La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja trae una apuesta en educación para la ciudad. Cursos, seminarios y diplomados en las mejores universidades del país aportarán al desarrollo intelectual de los profesionales del distrito. La arena medio en el que queremos generar capacidades en el territorio muy a la medida y muy en temas de tendencia que en Barranca Bermeja en temas de formación no se hablan y que queremos que lleguen a nuestro territorio. Vamos a trabajar durante todo el año en temas de diplomados, en temas de cursos, seminarios pero además esperamos a partir del segundo semestre ya lanzar especializaciones en temas muy a la necesidad del territorio. Convenios con universidades como la Pontificia Bolivariana, Javeriana y la Universidad del Rosario ofrecerán diplomados de formulación de proyectos de inversión pública, cursos de fotografía y diseños comercial y programas de servicio al cliente son las más recientes apuestas en cuanto a la formación empresarial. Así que si usted se encuentra interesado en invertir para su mejor desarrollo profesional y ampliar conocimiento para el manejo de su empresa, esta es la oportunidad que no puede dejar pasar. ¿Cómo pueden hacerlo? Pueden hacerlo a través de la página de Facebook y la página de Instagram de la Cámara de Comercio, pueden ir a la Cámara de Comercio y allí en el segundo piso tenemos un equipo comercial que les va a dar la asesoría respectiva para poder hacer parte de estos programas que estamos liderando en la Cámara de Comercio. Para el beneficio de los barranqueños se encuentran alianzas establecidas entre la Cámara de Comercio y entidades como Cofuturo para que todos los interesados tengan las alternativas para acceder a los programas. Conozcan la oferta que desde la Cámara de Comercio tenemos en entrenamientos, programas especializados, en temas de formación y precisamente este de fotografía pues también es un respaldo para que los emprendedores que apenas están empezando pues aprendan a manejar el celular, las fotografías comerciales, los diseños y presenten sus productos de manera más atractiva para que ante nosotros los consumidores pues sea más interesante ver sus Instagram, sus Facebook y demás. Entonces participen de todos estos programas y estas formaciones que estamos organizando desde la Cámara de Comercio y que por supuesto todos son certificados, todos van a tener su diploma que además les sirve también para temas de oportunidades laborales. A partir del 24 de mayo se da inicio a algunos de los programas que cuentan con cupos limitados. Para mayor información, las instalaciones de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja asesores le brindarán cómo acceder a esta apuesta educativa.